¿El Partido Colorado será socio en un gobierno, en un eventual gobierno del Partido Nacional? Es posible, el Partido Nacional fue socio del Partido Colorado, los blancos votaron a Valle en el año 99, es posible que haya una sociedad. Y con lo que Pedro estuvo hablando los últimos días, la reunión del Partido Rosado en caso de Balotage contra el Frente en noviembre. El candidato blanco también recibió en su casa al candidato colorado Pedro Bordabarri. Vamos a trabajar por nuestro tercio, vamos a trabajar por nuestro tercio, que además va a incidir necesariamente en la vida política del país en los próximos cinco años. Lo vamos a hacer con mucha responsabilidad y a favor de nuestras ideas. No, no, no. O sea que no vas a estar en ninguna lista, por ejemplo. No, no, para nada, porque no, no, no. El director técnico y jugador de fútbol, Hugo de León, se incorporó anoche a la agrupación de Oscar Magurno. O sea que no vas a estar en ninguna lista, por ejemplo. No, no, para nada, porque no, no, no. Magurno habló brevemente agradeciendo a las mujeres allí presentes y luego habló Hugo de León. Entonces es por eso que estamos convocando a la historia del partido, al orgullo, al sentimiento colorado. Pero sorpresa la mía. Este planteamiento, que como se imaginarán, dos días sin dormir, porque yo no soy, ni ambicionaba, ni voy a hacer esa carrera que muchos la han hecho y con mucho orgullo en el país. ¿Se imaginó alguna vez votando a un nacionalófilo que algún daño que otro le ha hecho a Peñarón? Pero mire.